En este negocio de bienes raíces hay un grupo de personas que cuando me contactan que quieren comprar apartamentos la primera pregunta que me hacen es ¿Cuál es el precio por metro cuadrado que usted está vendiendo su inmueble? ¡Wow! Y lo hacen como privando de que son sabios y son muy inteligentes y muy buenos compradores en este negocio de bienes raíces porque lo hacen incluso con una forma como autoritaria ¿Cuál es el precio por metro cuadrado que usted está vendiendo? Como que eso tiene alguna relevancia para la rentabilidad de su apartamento Y te voy a explicar para que no caigas en esa tontería y cuando vayas a buscar un apartamento y comprarlo con fines de generar dinero no te enfoques en el precio por metro cuadrado sino enfócate en lo que te voy a decir ahora mismo Mira, hay apartamentos que te los venden en $1,500 el precio por metro cuadrado y apartamentos que te los venden a $3,000 el precio por metro cuadrado Ahora bien, yo te voy a hacer una pregunta para que tú me la respondas con lógica Digamos que yo pongo el dealer de la Honda aquí en la Winston Churchill y pongo el dealer de la Mercedes justo al lado del dealer de la Honda aquí en la Winston Churchill en Piantini Ambos vehículos van a tener un precio diferente y están en la misma ubicación ¿Por qué? Por eso mismo Porque Mercedes Benz ofrece estatus Honda es un vehículo más Y de la misma manera te lo quiero hacer entender en bienes raíces porque cuando estás viendo un proyecto inmobiliario que sale a $1,500 el precio por metro cuadrado yo quiero que el constructor me justifique el por qué él está vendiendo a $1,500 por metro cuadrado De igual forma quiero que el que me está vendiendo a $3,000 el precio de construcción por metro cuadrado me lo justifique también Pero te garantizo Oye bien, te garantizo que la mayor parte de las veces la diferencia del precio por metro cuadrado recae en las terminaciones del proyecto Entonces, cuando tú vienes y me preguntas a mí ¿A cuánto tú vendes el precio por metro cuadrado de tu proyecto? Yo no tengo que justificarte el por qué yo lo estoy vendiendo a $3,000 en base al precio solamente sino el por qué yo estoy poniendo $3,000 el precio por metro cuadrado basándome en las terminaciones que le estoy dando a mi proyecto versus al que te está vendiendo en ese mismo sector a $1,500 el precio por metro cuadrado porque por algo él lo vende a $1,500 tú vas a tomar en cuenta entonces cuáles son las terminaciones que ese constructor ofrece y cuáles son las terminaciones que yo te ofrezco ¿Por qué? Porque lo bueno obviamente sale más caro Entonces, otro factor muy importante que tienes que tomar en cuenta es la conceptualización del proyecto porque si yo te estoy haciendo, por ejemplo, un proyecto con estilo hotelero yo te tengo que hacer áreas sociales muy superiores un lobby muy superior te tengo que hacer un restaurante te tengo que hacer una sala de conferencias una lavandería en fin son otros valores agregados que yo le estoy brindando al proyecto que obviamente no puedo desarrollarlos y vendértelos a $1,500 dólares el precio por metro cuadrado entonces si la conceptualización del proyecto es un proyecto con estilo hotelero pues obviamente va a subir el precio por metro cuadrado y esto va a conllevar a que tú tengas una mayor rentabilidad porque digamos que yo soy un huésped y vengo aquí a República Dominicana a quedarme en un proyecto con estilo hotelero yo soy un extranjero vengo aquí y me voy a quedar en un proyecto que tú compraste a $1,500 dólares el metro cuadrado y la experiencia que voy a tener en este proyecto va a ser una experiencia 100% mediocre porque el lobby aquí va a ser un lobby sumamente económico pequeño no va a haber piscina no va a haber gimnasio no va a haber un restaurante una lavandería en fin yo voy a tener simplemente una experiencia te repito totalmente desastrosa ahora bien vengo aquí me quedo en el de $3,000 dólares el precio por metro cuadrado que tiene piscina gimnasio un buen lobby una lavandería en fin todas las áreas sociales y todos los valores agregados que yo como huésped quiero tener a la vez que me quede en un proyecto y tener una estadía a plaza entera pues voy a tener una mejor experiencia en este proyecto y como resultado tú como inversionista vas a tener una mejor rentabilidad porque el proyecto va a tener una mejor conceptualización entonces yo te invito te exhorto que cuando tú vayas a comprar en un proyecto inmobiliario no te enfoques oye bien en cuál es el precio por metro cuadrado que usted está vendiendo enfócate en las terminaciones del proyecto en su conceptualización en su rentabilidad y cuando llames a una empresa desarrolladora o a un vendedor o me llames a mí no prives en sabio y me preguntes que cuál es el precio por metro cuadrado mejor dime háblame del proyecto cuál es mi rentabilidad cuál es la conceptualización la orientación de mercado que tiene ese proyecto y después yo te justifico el por qué y te vas a dar cuenta cuesta 3 mil no 4 mil dólares por metro cuadrado así que espero que tomes este consejo me llames mi nombre es Levi García soy un inversionista inmobiliario soy un broker inmobiliario asesor inmobiliario financiero y quiero que me contactes para educarte para asesorarte correctamente y hagas las preguntas correctas a la hora de comprar y hagas una inversión también sumamente ganadora y exitosa y así generes un alto porcentaje de rentabilidad con mis consejos espero por ti